Hace algunos días se reveló el diseño oficial de Goku con el Ultra Instinto dominado al 100%, esta imagen nos mostraba parte del diseño y un poco de información de este nuevo estado transformación, sin embargo, la liberación de la página completa y la traducción de la misma nos hace pensar si Toei Animation cometió un error en la trama de Dragon Ball Super. En el capítulo 127 de Dragon Ball Super pudimos observar como el androide número 17 se sacrificaba para salvar a Goku y Vegeta del ataque de Hiden, sin embargo, la liberación y traducción de una imagen podría contarnos una historia un tanto diferente a la que conocemos. La imagen se puede apreciar a continuación. La traducción completa de la imagen se puede leer a continuación. No importa lo que pase, no te pierdas el episodio 129 de Dragon Ball Super, el cual se transmitirá el 4 de marzo de 2018, 3 de marzo para Latinoamérica. El instinto que permite que el cuerpo responda por sí mismo ante cualquier peligro. Nuestro Goku finalmente ha alcanzado y dominado el migate no Goku y... Usted podrá verlo el 4 de marzo, domingo. Sea testigo de ese momento histórico. Goku domina su instinto. Este secreto y habilidad finalmente es dominado por Goku, en medio del mayor enfrentamiento de la historia. Diseño de personaje por Akira Toriyama Sensei. Ese es el diseño de personaje para el anime. Ese es el poder que supera a un dios de la destrucción. Dicho durante el entrenamiento de Whis, existe un estado que incluso a los dioses se les dificulta alcanzar. Goku lideró el equipo del universo 7 y sobrevivió a una gran cantidad de batallas en el torneo del poder. Ahora, deberá enfrentar al combate supremo que le pondrá fin al torneo. Clímax del torneo de poder. Universo 7 son Goku, Frezer y Android 17 vs. Universo 11 Giden. Ciertamente, Giden, el luchador más fuerte del universo 11, es el oponente final. ¿Cómo es que Goku y compañía desafiarán al más poderoso adversario de la historia de Dragon Ball? La traducción no está del todo pulida, sin embargo, se ha corroborado que la parte final del comunicado realmente dice que Goku, Frezer y número 17 se enfrentarán en el capítulo 129 contra Giden. Las opiniones están muy divididas en la comunidad de Dragon Ball Super, algunos piensan que Toei Animation cometió un error al matar a número 17 y ahora quieren traerlo de vuelta con un argumento que carezca de sentido. Otros usuarios apuntan a que número 17 no pudo autodestruirse, puesto que, la bomba en su interior fue retirada hace mucho con las esferas del dragón, por lo cual, no sería descabellado que el mayor estratega del universo 7 haya ideado un plan para mantenerse oculto en la plataforma tras la explosión. Los memes y teorías locas tampoco se han hecho esperar, hay quienes dicen que el clon de Hit se llevó a número 17 a su dimensión del tiempo antes de que muriera, XT. De lo que sí podemos estar seguros, es que el capítulo 129 de Dragon Ball Super nos traerá un sinfín de revelaciones e información nueva, además poseerá una animación sobresaliente y contará con el apoyo de Toyotaro para intentar darle lógica a los hechos que veamos en el anime. Ahora solo deberemos esperar 8 días más para saber qué sucederá en dicho capítulo. Esto fue todo. Espero que os haya gustado, like y suscríbete para que no te pierdas ninguna novedad de Dragon Ball Super. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!